Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. Varios son los cambios que ha determinado acoger el ponente de este informe, el asambleísta Esteban Albornoz. Han sido prácticamente ya sometidos a votación, una vez que ha elevado a moción la aprobación de este proyecto de ley de eficiencia energética. Comienza el registro de los asambleístas que van a votar en este quinto y último punto de la sesión 566 del Pleno, correspondiente a este día martes 8 de enero del 2019. Estamos prácticamente al cumplir cuatro horas de jornada, la misma que comenzó con el himno nacional de la República del Ecuador. Se resolvió devolver a la Corte Nacional de Justicia, esto ya en el punto número 2, el pedido para que proceda con la causa penal que se ha iniciado en contra de la ex vicepresidenta de la República y exasambleísta María Alejandra Vicuña. Lo mismo ocurrió con el caso de la exasambleísta Norma Vallejo. También recordemos que en esta sesión 566 se eligió a la asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, María Cristina Reyes, como nueva integrante del Consejo de Administración Legislativa, en reemplazo de Luis Fernando Torres, que recordemos renunció a su curul para participar en las elecciones seccionales del 24 de marzo próximo. Y ahora nos aprestamos a conocer el destino de este proyecto de ley orgánica de eficiencia energética. Albornoz, respecto a la aprobación del proyecto de ley orgánica de eficiencia energética. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. 116 legisladores se registraron en el sistema de curul electrónica, de un total de 137, y proceden con la consignación de sus votos. Hasta este momento, todos los votos son afirmativos, no se registran votos negativos, tampoco votos en blanco, ni abstenciones. Podría advertirse unanimidad en la aprobación de este proyecto de ley, una vez que se ha evacuado este segundo y definitivo debate, y tras lo cual pasará al Ejecutivo para el análisis respectivo, por parte del Presidente de la República, en su calidad de colegislador. 115 votos afirmativos, resta un voto nada más, por reflejarse ya, de 116 legisladores. Los resultados. Gracias. 115 afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica de eficiencia energética. Gracias, señora secretaria, se clausura la sesión, colegas, tengan una buena tarde. Se toma nota, señora Presidente. Concluye así esta sesión, se clausura la misma, entonces el proyecto de ley orgánica de eficiencia energética se aprueba con 115 votos a favor y una abstención. Así llegamos a la parte final de esta transmisión, asamblea en pleno, correspondiente a esta jornada, la 566 del día de hoy, martes 8 de enero del 2019. Recordar brevemente la convocatoria a la sesión del pleno número 567 para este jueves 10 de enero a las 10 horas con 15.